Sé que soy uno más de tantos En un mundo repleto de llantos, brisas y encantos Buscando la inspiración en cualquier situación Y solo encuentro confusión, vivo pasión La droga es otra tentación que me hace perder la razón Siento tensión y no espero una salvación Soy feliz en el sillón con uno de ron Con mis cómics de garitos o de botellón Que no cese la acción sentirme vivo Mi vida es pena y por ello bebo Puedes llamarme nuevo, llevo mucho en este juego Calle, miseria, humildad y ego Solo quedan cenizas tras el fuego No quiero recuerdos tan solo ciegos Tan solo ciegos No quiero recuerdos tan solo ciegos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.